Y de allí que yo creo que Durán está comprometido a celebrar por lo menos otra pelea más aquí en el gimnasio Nuevo Panamá. Bien amigos, tenemos que decir que es cierto que este es el gimnasio Roberto Mano de Piedra Durán según el proyecto de ley 16 de junio del año 2000. Buenas manos por parte de Pat Lohler. Buena combinación 1-2 y termina el décimo en breve. ¡Vamos! 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 De vuelta amigos en el gimnasio Roberto Mano de Piedra Durán. El silbato indica fuera asistentes. Vamos para el asalto número 11, el penúltimo. Y tengo que decir Félix que nota a Durán menos cansado que como estaba a estas alturas en las otras peleas que ha realizado aquí en el Nuevo Panamá. Con escopeta Hernández que fue un día de asalto solamente y con Jorge Castro. Parece que hay sangre en el área del párpado izquierdo de Pat Lohler. ¡Vamos! Y eso puede animar un poco más a Durán. ¡Vamos! 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 La mamá para Tosa. No pudo darle a ese gancho de izquierda el swing que quería. Le metió alma, vida y corazón a ese golpe... Para de Barceló. El público está animando a Durán para ver si logra su primera victoria de la quinta década por knockout. Pero Lolor durante toda la pelea ha tenido una mirada sumamente alerta. Un hombre que aunque no lo pareciera vino preparado para pelear. Y nos parece que en todo momento ha intercambiado golpes con Durán. Durán nunca ha podido establecer supremacía. En lo que va de esta pelea. La derecha en ópera entró clara por Durán cuando estuvo contra las cuerdas a Lolor. Le quedan 45 segundos al asalto número 11, el penúltimo. Y el tren de pelea lento los ha ayudado. Porque sinceramente no creí que ninguno de los dos tuviese a estas alturas las condiciones para caminar siquiera en un rin durante 12 asaltos. De la forma como lo están haciendo, forcejeando. Una pelea de desgaste. Los que no tienen golpes lo tienen esfuerzo. Los que no tienen golpes lo tienen esfuerzo. Se nota que poco a poco los dos peleadores ponen un poco más de empeño en la búsqueda del triunfo. Durán presionando, Laulor defendiéndose bien. Y en el round 11 logró conectar muy buenas manos, sobre todo al rostro del panameño. Buena la izquierda de Durán a la mandíbula. Vemos como también marca claro con la derecha. Han sido resistentes los dos y prueba de ello es que ya estamos en el último descanso. Última oportunidad para darles instrucciones, para refrescarles y demás. Y para curar la herida en la esquina de Laulor. Chocan guantes y vamos al dodécimo y último asalto, amigos. A los que se quedaron en casa, había que estar aquí. Vuelve Durán a corralar a Laulor contra las cuerdas. Y los dos saben que la pelea es difícil de rescatar de entre los forcejeos por parte de los jueces. Así que ambos tienen que aplicarse al máximo en este último round. Para tratar de ganarlo claramente y convencer. Pero lo bueno fue que dice que se le ve aire suficiente todavía a Roberto Durán dentro de lo que trajo para ponerle empeño a este último round. Héctor es una pelea buena. Laulor demostrando que realmente es un hombre que tiene oficio, que sabe lo que tiene que hacer, es muy bien animado. Y Roberto Durán todavía mostrando lo que podríamos llamar los vestigios de su grandeza. De lo que en un momento fue y que definitivamente ya no es. Y aquí, y aquí, y aquí su pueblo, su pueblo está con él. Y cualquiera que fuera el resultado, aunque pareciera ser que Durán ganará por decisión. Pero la gente, insisto, sabe, la gente sabe que esto es lo que es Roberto Durán hoy. Están conscientes de ello y lo aplauden como en su mejor momento. Por lo que ha sido, por lo que se merece Roberto Durán. Se vuelve a suscitar la misma situación en la esquina de Paz. Laulor ahí se aprecia el corte en el parpado izquierdo de Laulor. No le salió gratis la pelea a Laulor. De ninguna manera. Héctor, y yo creo que cuando subas a la despedida oficial de la pelea, el público merece un aplauso. El público y Roberto Durán han sido los grandes protagonistas de esta tremenda velada boxística. Esos segundos de descanso dentro del asalto le vienen bien a Roberto Durán. Si bien le vienen bien a Laulor, a Durán también. ¡Durán! 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 La reacción del público es única. Esto solo se da cuando pelea Roberto Malos de pie de la Durán en Panamá. Fuera a la derecha de Laulor. Se iba hacia atrás Roberto Durán. Pero ha empujado y se ha llevado contra las cuerdas a Laulor. Tiene fuerza todavía el Cholo para hacer esto a la altura de un dos décimo asalto. Llevarse un hombre pesado como Laulor hacia las cuerdas. ¡Durán! 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 Este es el round número 12. ¡Durán! 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 No hay duda que pronto se va a producir la algarabía acostumbrada Y el ingreso del público al ring difícil de controlar por parte de la fuerza pública Siempre ocurre así cuando pelea Roberto Durán Ha sido así década tras década y ya son cinco Suena la campana, terminó la batalla de las cinco décadas Pronto tendremos la decisión Yo no oigo nada y el talento es un alto No oigo nada No oigo nada y el talento es un alto No oigo nada y el talento es un alto No oigo nada y el talento es un alto No oigo nada y el talento es un alto No oigo nada y el talento es un alto Vamos a escuchar muy pronto cuál ha sido la decisión de los jueces en este combate. Y recuerden amigos que una vez que concluyamos esta presentación, estaremos con la presentación de la segunda parte del juego del baloncesto de la NBA. Un fuerte aplauso de cumpleaños, de cumpleaños número 49, para la leyenda viviente, el deporte canabeño, Roberto Durán. ¡Acompañado de los grandes ex campeones mundiales que ha dado Panamá! ¡Que están aquí presentes para dar su apoyo al Cholo! ¡Golos! ¡Golos! Vamos a desalojar el cuadrilátero para dar la decisión. Mientras no tengamos orden en el ring, no vamos a poder dar a conocer el veredicto de los tres jueces. ¡Golos! ¡Vamos a tener en breve la decisión oficial! ¡Golos! 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 Vamos a pedir orden en el cuadrilátero para poder dar a conocer la decisión de los jueces. Amigos, es aquí la decisión oficial. Mucha atención. Tenemos una decisión unánime. El juez Armonio Sedeño, 117 por 113. El juez Marcos Torres, 117 por 113. El juez Arturo Sánchez, 117 por 114. Todos a favor del nuevo campeón supermediato de la NBA, Roberto Manos de Piedra Durell. El juez Armonio Sedeño, 117 por 113. El presidente de la Azo... Por favor, controlemos el júbilo. Tratemos de conservar el orden para continuar con la ceremonia. El presidente de la Asociación Nacional de Boxeo, NBA, el señor Walter Flansford. Also, Chris Sharp, how about seven rushing touchdowns from Division III Springfield College? But first, we're talking Michigan, we're talking Ohio State. They don't play for a few more weeks, but they've both got games. They've got to survive this weekend, and Michigan may be a little bit more shorthanded. But first, we ask you, which team should be ranked number two behind Ohio State? Should it beat Michigan? How about Texas? USC? Maybe unbeaten West Virginia. Wait till you hear how much tickets are going for Michigan, Ohio State, by the way, too. That's coming up with Desmond Howard next on The Hot List. The Hot List is presented by Starter. Real college sports gear for real college sports fans. Believe in it, baby. The Hot List is presented by Starter.